¿Y qué fecha daba Santa Teresa? Cuando se trataba del rey o de cartas que tenían que ir a América, ponía lugar, día y fecha precisa. Por ejemplo, al rey le decía es hoy día 14 de septiembre del año tanto. Pero cuando se trataba de las cartas más o menos corrientes y normales, no ponía ni día, ni año, ni realmente la fecha. Sí ponía fecha, porque lo que decía es, por ejemplo, es hoy día de carnestolendas, es hoy día de la transverberación, es hoy día anterior a la visitación. Es decir, pero no ponía ni día ni año. Simplemente aludía generalmente a una fiesta o simplemente a un día de la semana. Y terminaba con el cumplimiento. Bueno, la firma venía inmediatamente, ¿cómo firmaba ella? Las dos primeras cartas de las que tenemos noticia, como todavía no era Carmelita Descalza, todavía no había hecho la reforma, firmaba Teresa de Ahumada. Tenemos dos con esta firma, Teresa de Ahumada. Una vez que se hace descalza, ya comienza a firmar siempre como Teresa de Jesús Carmelita. Y esta norma la va a tener hasta el día 27 de septiembre del 1572. Todas las cartas anteriores a esa fecha van Teresa de Jesús Carmelita. A partir de esa fecha se ve que ya todo el mundo la conocía muy bien y se limita a decir Teresa de Jesús. Eso sí, si ya es al rey o algún asunto muy serio, sí que pone todavía Teresa de Jesús Carmelita. Después de la firma que ahí tenía que concluir, resulta que comienza a poner con mucha frecuencia lo que se llaman las postdatas. Y a veces las tienen muy bonitas y muy hermosas. Por ejemplo, le dice a su hermano Lorenzo en una postdata, después de una larga carta, porque es de las cartas más largas, todavía se ve que después de firmar se le ocurre algo y le dice al obispo envié a pedir el libro, el libro de la vida, porque quizás se me antojará de acabarle con lo que después me ha dado el Señor, que se podría hacer otro grande. Y el Señor quiere acertar a decir, y si no, poco se pierde. Unas cosillas vinieron de Teresa en la arquilla. Ahí van. Teresa es una de sus sobrinas. Saldrá también a lo largo de nuestra charla. Esa bolilla es para Pedro de Ahumada, que como está mucho en la iglesia, debe hacer frío en las manos. Yo no he menester ahora dineros. Nuestro Señor pague a vuestra merced, el cuidado y me la guarde. Amén. Bien, ¿pueden encomendar a la priora de Valladolid lo de los dineros? Que lo hará muy bien, que tiene un mercader gran amigo de aquella casa y mío, y buen cristiano. Bueno, pues ni el rey se libró de una postdata. Ni siquiera el rey. Y a veces esas postdatas eran muchas y como ya no tenía papel, tenía que escribirlas así alrededor por los laterales. Es la importancia de las postdatas. Quiere decir que ella escribía muy rápido, contestaba con mucha rapididad, y cuando terminó dijo, ay, pero se me ha olvidado esto. Y no lo dejaba. Ahí venían las portatas. Después venía el sobrescrito. Terminada la carta, tenía que envolver, doblarla, etc. Y justamente ahí era donde venía el sobrescrito. Antes todavía el que ha leído la carta se ha encontrado esto, pero la carta no pone a quien va destinada. Solo dice a su merced, excelencia, lo que sea. Pero no aparece nunca el nombre del destinatario en la carta. Aparece ahí, en el sobrescrito. Y en el sobrescrito, claro, tiene que poner esmero, porque es lo primero que encuentra el receptor, y tiene que dar una señal que le trata bien, de que los datos son correctos, que no tenga ningún fallo. Y ella, que en el libro de la vida, había escrito, aún para títulos de cátedras es ya menester, de cartas es ya menester hacer cátedra. Vamos a ver cómo ahora, ella es la primera que se atiene a esas normas y pone los sobrescritos, a veces, pues, fabulosos. El más llamativo es el título de la primera carta al rey. Así es que es lo primero que va a ver. A la sacra, católica, cesárea, real majestad del rey nuestro señor. Y cuando tiene que escribir a uno de los anuncios, tuvo dos anuncios, uno muy favorable a su obra, La Reforma, el nuncio Ormaneto, y otro que vino después, que hizo toda la guerra posible por destruir la Reforma. Le tuvo que escribir. Dice, ¿y ahora qué sobrescrito le pongo yo a este nuncio, que está en contra mí? Como no sabía qué hacer, ¿qué se le ocurre? Poner la carta en un manojo de cartas que manda el padre Gracián y se la manda sin poner el sobrescrito y le dice, mande poner ese sobrescrito al nuncio, que por no errar no le pongo. Una de esas señoras le pondrá la que más parezca a mi letra. Como ven, ella también entra en esas normas. Y finalmente venía el sello para que no pudieran abrir el correo, se ponía un sello. Santa Teresa tenía el suyo propio. Pero el sello de Teresa de Jesús era el mismo anagrama que decimos que pone en las cartas, pero ahora con letras mayúsculas. La JHS y encima de la H una cruz. Ese es el sello de ella. Pero estando en Toledo, había dejado el sello, no la había llevado y tenía que estar sellando con una calavera. Y le dice a su hermano, venga mi sello, que no puedo sufrir señal con esta muerte, sino con quien querría que lo estuviese en mi corazón como en el de San Ignacio. Bien, pues yo no voy a insistir mucho más en estas cosas. Si quieren informarse bien, hay un libro muy bueno que se hizo con el motivo del centenario de la muerte, introducción a la lectura de Santa Teresa, publicado por la Ede. Allá hay unos artículos estupendos. Y hay una introducción a las cartas, hecha fundamentalmente por el padre Teófanes, que describe perfectamente todas estas cosas. Y en estos días ha salido también un artículo, el sistema postal de la madre Teresa de Jesús, por el mismo Teófanes, ha elegido en la revista de espiritualidad. Así es que ahí tienen para informarse detalladamente de todos estos aspectos. Una curiosidad, antes de terminar otras cosas, es el uso de criptogramas. En ese tiempo en que la reforma estaba perseguida por los calzados y hacían todo lo indecible por acabar con ella, había mucho peligro y riesgo de que parte del correo cayera en manos de los calzados o de los enemigos. Entonces, acudieron a un lenguaje cifrado para que, si caen ellos, les despistara totalmente lo que allí se estaba diciendo. Entonces, usa mucha de ellos. Por ejemplo, ella aparece muchas veces en el epistolario con el nombre de Ángela o Laurencia, al padre Gracián le da nada menos que cuatro. Eliseo, según los casos, Pablo, Cirilo o el de la cueva, que despista totalmente, porque ni siquiera repite el mismo, aunque a veces luego ya se confunden y más o menos saben por dónde anda, pero se queja de vez en cuando de que el padre Gracián se ha equivocado y le cuesta interpretar las casas. Después, a las descalzas, en esto se ve también el humorismo que aún en esas cosas emplea Teresa, las llama águilas, mariposas, a las calzadas, aves nocturnas y cigarras, no digo los nombres de algunos de calzados, jesuitas, etcétera, al nuncio a Ormaneto, que era el que la ayudaba, pero era muy anciano, de hecho murió, le llamaba Matusalén, al padre Pablo Hernández, el padre eterno, a San Juan de la Cruz, el Seneca o Senequita, porque era muy sabio, muy conciso en sus sentencias, el Senequita, a Antonio Mauricio de Pazos, que era el presidente del consejo y parece que era muy lento en sus decisiones, el pausado, a Jesucristo mismo, el casamentero, el vidriero, Peralta, Jose, y a eso hay que añadir una amplia lista de nombres cifrados, que más bien son seudónimos o motes cariñosos, aparecen con frecuencia la Mibela, la Migordilla, la Lloraduelos, a una religiosa que al despedirse de su hermana estuvo llorando no sé cuánto tiempo se quedó con la Lloraduelos, la Maestro de Ceremonias, era la criada que tenía su hermano Lorenzo, Sabandijita, la Delgada, Periquito, etc. La verdad que esto que puede hacer difícil la lectura de las cartas se resuelve fácilmente hoy día con notas a pie de página, así es que cada vez que aparece cualquiera de estos nombres a pie de página se hace anotar de quién está tratando. Número de cartas, autógrafos y ediciones. ¿Cuántas cartas se escribió? Ni se sabe ni se sabrá, ni siquiera por aproximación. La mayor parte de ellas han desaparecido y la investigación poco puede hacer para recuperarlas. la misma santa fue parte en parte culpable de este desastre al insistir que las quemaran, sobre todo en el tiempo ese de persecución. Quemen, por favor, que no queden huellas. Así es que a esa petición Juan de la Cruz respondió quemándolas todas. No ha quedado ninguna de él. El padre Antonio de Jesús la iba quemando de una en una pero las quemó. Ana de Jesús nos cuenta hasta la última semana que vivió no cesó de escribirme que lo hacía muy a menudo y por haberme tratado de muchas cosas en las cartas que me había escrito viendo una vez algo revuelta a la religión y contienda de prelados porque aún no los teníamos de nuestros descalzos como ahora me envió a mandar la madre quemase todas sus cartas. Yo lo hice y sin echarlo de ver entre otros papeles se me quedó una de su letra y al cabo de cinco o seis años la hallé. Otros no hicieron caso prácticamente los dos únicos que sabemos que no hicieron caso fueron el padre Jerónimo Gracián y la madre María de San José. Aún así cuando murió la santa había muchos autógrafos ¿qué sucedió para que desaparecieran? Pues es curioso que el motivo de destrucción de muchos autógrafos fuera precisamente su fama de santidad. Aquellos papeles suyos pasaron a ser reliquias más que transmisores de su pensamiento que distaba mucho de padecerse al de las moradas. Lo que en ellas decía eran cosas tan sencillas y triviales que la reliquia de papel prevaleció sobre el mensaje que contenía. El padre Tomás Álvarez resume esto en estas palabras. fue fatal para el epistolario teresiano aquella transposición de las cartas mensaje al mundillo de las devociones y las reliquias. Para obtener firmas destinadas a relicarios se fueron tijereteando las existentes al pie de las cartas ya que cortaban las firmas. Luego se confeccionaron a base de letras recabadas de los autógrafos epistolares es decir iban cortando letras para formar el Teresa de Jesús de sus propias letras pero cortándolas de otras cartas. Por el mismo sistema de letras recortadas en la cantera de las cartas autógrafas se elaboraron sentencias espirituales se reconstruyeron en pequeños billetes ciertos pasajes sensacionales de la vida se rehicieron uno a uno los avisos atribuidos a la santa se compusieron algunas de sus relaciones se rehizo con miles de letras recortadas todo o casi todo el texto de sus exclamaciones incluso se confeccionaron con igual material autógrafo largas cartas espurias malamente atribuidas a la santa aún hoy existen fuera de España carmelos que conservan restos de relicarios con esta firma teresiana así se explica que de entre las diez mil doscientas veinte o veinticinco mil quinientas cincuenta que pudo escribir no tenemos nada más que cuatrocientos cuarenta cuatrocientas cuarenta fechadas y una veintena que no se puede ni poner la fecha por eso que decíamos no pone el día si no se ve el destinatario ni el tema sale claro que en qué fecha está escrito cuando quedan trozos en qué se basan estas apreciaciones pues en lo que la misma santa pidió y en lo que dice ella mismo a su hermano Lorenzo que escribía muchas y que la hoy día se habla de que mínimo podrían ser dos por día y un máximo de cinco al día de ahí esas apreciaciones de que si son dos al día saldrían diez mil doscientas veinte si son un promedio de cinco saldrían veinticinco mil quinientas cincuenta el padre Efraim de Estegin hablan de quince mil como ven estamos hablando de una cantidad grande pero la culpa en parte como digo la tuvo la santa porque mandó destruir y luego estas circunstancias de su beatificación y canonización autógrafos nos es grato resaltar que el principal depósito de autógrafos de cartas de santa teresa se encuentra en este monasterio de las carmelitas de valladolim pero sin comparación a los demás la madre maría de san jose que fue priora de sevilla y a la que de la que más cartas se conservan cuando murió la santa salió tuvo que salir de allí y se fue a fundar a lisboa se llevó todas las cartas que tenía que pudo sacar no todas pero pudo sacar bastante y esas cartas posteriormente pasaron a manos del doctor francisco sobrino que sería luego bispo de aquí de valladolid y como este francisco sobrino tenía dos hermanas carmelitas en este monasterio les entregó todas esas cartas por cierto que el mismo bispo sobrino al hacer la entrega puso un acta de donación con estas palabras todas estas cartas aunque no contienen cosa de particular importancia de doctrina ni de historia por sólo ser todas firmadas de la madre Teresa todas escritas de su propia mano y letra si no son dos o tres que son de mano ajena y por la veneración que se debe a todas sus cosas se recogieron aquí en este libro ya ve que no porque valía el mucho sino porque se trataba de ella una reliquia no un mensaje cuando hacia 1634 la madre María de San Alberto copió las 57 ejemplares que tenía ya faltaba una poco después comenzaron a regalar que si un bienhechor ay cómo no le vamos a dar una carta venía el general de la orden les hacía una visita cómo no darle una carta total que fueron perdiendo cartas y hoy solamente tienen de ese legado 40 más una dirigida a doña María de Mendoza total tienen 41 cartas cuando ya los demás fondos el que más tiene son las carmelitas del Corpus Christi de Alcalá con 11 y Sevilla que tenía 20 se ha quedado con 5 por los mismos motivos de regalos ediciones las cartas no se escribieron para ser editadas por eso en las primeras ediciones no aparecían Fray Luis de León ni las tú hermano la vida de Francisco de Rivera que es la primera que se hace sobre la santa y se edita en 1590 tampoco las tiene muy en cuenta por lo que hemos dicho de que ha iniciado el proceso de beatificación era preferible que las cartas no aparecieran según esa mentalidad barroca el interés por las cartas no surgió hasta el 22 de abril de 1652 en que el general de la orden Jerónimo de la Concepción ordenó la recogida de materiales con un decreto que decía por cuanto será de mucha gloria de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús y aprovechamiento espiritual de las almas el que todos puedan gozar de la celestial doctrina que muchas de sus cartas que hoy se conservan en España contienen y para que puedan andar en manos de todos con facilidad será medio muy a propósito el darlas a la estampa por tanto mando en virtud de Espíritu Santo santa obediencia y debajo de precepto formal a todos los religiosos y religiosas así prelados preladas súditos y súditas de cualquier estado y condición que sean de esta provincia del Espíritu Santo que den cuenta de dicha provincia de las cartas que supieren ahí fuera y dentro de la religión de nuestra gloriosa Madre Santa Teresa de Jesús y mandamos que habiendo sabido de las cartas encomienda a la persona que le pareciera a propósito haga sacar copias y traslados de dichas cartas autorizados con testimonio bastante que hagan fe como resultado de ese precepto surgieron varios manuscritos de muy distinto valor que recogían una serie de cartas todos estos manuscritos se guardaban en el archivo general de los Carmelitas de España en Madrid y cuando vino la exclaustración pues pasaron a la Biblioteca Nacional uno de esos manuscritos el 12.764 de la Biblioteca Nacional le fue entregado al obispo de Osma Juan de Palafós y Mendoza para que preparara la primera edición de cartas contenía solamente 65 las únicas que consideró dignas de tan gran santa por su contenido espiritual y por adaptarse mejor a sus interesados comentarios las publicó con el simbombante título de cartas de la seráfica y mística doctora Santa Teresa de Jesús madre y fundadora de la reforma de la orden de Nuestra Señora del Carmen de la primitiva observancia con notas del excelentísimo y reverendísimo señor don Juan de Palafós y Mendoza obispo de Osma se publicaron en Zaragoza en 1658 el éxito fue extraordinario en ocho años tuvo cuatro ediciones las ediciones posteriores a esa que estaba pues muy manipulada tuvieron casi los mismos defectos sólo a partir del siglo XIX y por iniciativa de la base Migné que dedicó a las cartas el segundo de los tres volúmenes de las obras de Santa Teresa París 1840 es el que hizo que surgiera cierto interés por las cartas inmediatamente surgió Vicente de la Fuente y también en uno de los tomos escritos de la Santa se interesó por el epistolario y ya tuvo la idea de por lo menos escoger unos códices mejores y más fidedignos pero no les cotejó con los autógrafos el verdadero interés por las cartas no surgió hasta el siglo XX y se debió al padre Silverio de Santa Teresa la publicación del epistolario en tres volúmenes en la biblioteca mística carmelitana Burgos 1922-24 editado por orden cronológico con abundantes notas históricas para mejor conocimiento de su contenido y teniendo en cuenta los autógrafos que buscó por todos los monasterios los fotografió y reunió en un archivo fotográfico en Burgos salvando así el contenido de algunos autógrafos que luego se perdieron durante la guerra civil supuso un avance calificable de gigantesco descubrió además que solamente a través de estos escritos se pueden conocer importantes comportamientos humanos e íntimos de Santa Teresa fíjese lo que dice puede seleccionarse un hermoso florilegio donde los afectos que más estima a los hombres están contenidos en fórmulas lapidarias y definitivas grave y casi entonada cuando habla de asuntos serios y a personas de dignidad y empaque concisa y enérgica cuando defiende a su reforma de sus detractores y perseguidores discreta y cortesana cuando se dirige a personas a personajes linajudos que la ayudan en sus negocios humilde y rendida cuando acata órdenes de sus superiores a veces de harto difícil cumplimiento íntima comunicativa embelesadora y un tanto irónica cuando escribe a sus hijas y a personas de gran confianza efusiva y tierna cuando las consuela en tantos trabajos como la parte padecía y confiada y confortadora en momentos en que su obra estaba a punto de desplomarse con temeroso estrépito el último gran esfuerzo ha sido realizado por los padres de Fren de la Madre de Dios y Ozger Stegin en Santa Teresa obras completas tomo tercero Madrid en 1959 han aprovechado los logros conseguidos por el padre Silverio pero le han superado en la presentación cronológica en la transcripción paleográfica de los autógrafos y en la selección de copias como el padre Silverio también insisten en destacar facetas del humanismo teresiano que es donde mejor lo podemos ver y entender en las cartas en las cartas dicen se la siente pasar a nuestro lado como una mujer que habla y ríe que bulle vigorosa y optimista resolviendo los eternos problemas de la vida mortal ella tiene deudas enfermos y enfermedades cuestiones de herencias malentendidos traiciones calumnias falsedades compromisos y todo asoma en sus cartas su alma se deja tocar como si tuviera cuerpo aquí no es voz enseñando como una teoría que flota es ella misma en hechos concretos que nos emociona la teoría la formamos nosotros mismos recogiendo como en un ramillete esos datos tan humanos y nuestros así las cartas comienzan por donde acaban sus libros estos dan la doctrina para que nosotros hagamos brotar los hechos correspondientes en las cartas hallamos los hechos para entender la doctrina que nos produce las ediciones posteriores más bien se ha limitado añadir algunos hallazgos muy pocos y hacer algunas correcciones de fechas o de destinatarios etc una de las mejores es la que publicó la editorial de espiritualidad en el año 1984 y con ese motivo se hizo esa introducción que hemos dicho a sus escritos que es la mejor que yo creo que se ha hecho hasta ahora como introducción para conocer el contenido de las obras de Santa Teresa y en concreto de las cartas pues a estas características que acabamos de escuchar del padre Silverio y de Frey y Stegin podríamos añadir otra característica que es muy propia de ella que es la espontaneidad con que escribe las cartas lo dice así a su hermano Lorenzo no sé si he respondido a todo que siempre torno otra vez a leer su carta que no es poco tener tiempo y ahora no sino a remiendos la he tenido que leer ni vuestra merced tome ese trabajo en tornar a leer las que me escribe yo jamás lo hago si faltar en letras póngalas allá que así haré yo acá con las suyas que luego se entiende lo que quiere decir más espontaneidad imposible todas estas características aparecen en su epistolario pero destacándose más unas que otras según sea la confianza con los destinatarios no es lo mismo escribir al rey Felipe II que a un hermano suyo no es lo mismo escribir al superior de la orden que a una religiosa de sus monasterios ni la confianza puede ser la misma ni los modos de expresarse entonces vamos a ver destinatarios veo que no da tiempo simplemente decir que destinatarios tiene de todo tipo comenzando desde el rey hasta el último que ha conocido en los viajes y era digno de una carta destacan mucho las cartas familiares de las cartas familiares se puede hacer un estudio muy bonito perfecto de su relación con su familia y de como hasta el último momento de su vida estuvo pendiente de su familia las cartas a personajes están cuatro dirigidas al rey de esas cuatro en una de ellas es preciosa porque se preocupa especialmente de San Juan de la Cruz que estaba preso no sabía en donde y no tiene reparo en acudir al rey a pedirle que le ayude etc dirigidas al general de la orden hay tres cartas vean rey general de la orden tiene a don Álvaro de Mendoza obispo de Ávila y luego de Palencia don Teutonio de Braganza que era obispo de Ébora y le ayudó mucho incluso le pidió que hiciera la primera edición del camino de perfección se lo pidió la santa don Gaspar de Quiroga cardenal arzobispo de Toledo don Duque de Alba como ven se relaciona con la alta sociedad en otro grupo podríamos poner los de la orden que es lo más abundante solo al padre Jerónimo Gracián de él se conservan 110 cartas de esas 440 110 son al padre Gracián 16 al padre Ambrosio Mariano de San Benito y luego 2 a Juan de Jesús Roca y 4 a Nicolás de Jesús María Doria y de las religiosas se lleva la palma María de San José de la que se conservan 62 ejemplares en segundo lugar estaría María Bautista que era la priora de aquí de Valladolid estuvo muy presente en toda la empresa de la reforma porque se conocieron en Ávila era prima de ella la llevó al monasterio de la encarnación cuando era casi niña y allí en una de las reuniones es cuando surgió la idea de la reforma y ella allí mismo se comprometió a dar mil ducados para esa empresa y siempre la ayudó son de las restantes pues no las interesan mucho los nombres que si Ana de Jesús Lovera que si etcétera y viene luego el grupo de amigos y colaboradores bueno pues ahí hay de todo desde personas de alta sociedad a otros más sencillos desde Doña María Enrique de Toledo Duquesa de Alba a Teresa de Lai que es una de las fundadoras de Alba de Tormes o Juana de Antisco la hermana de Padre Gracian que no son gente pudiente sino sencilla y entre los varones por ejemplo este le suena mucho a Simón Ruiz que era el representante del mundo de las finanzas Pedro Casedemonte del gremio de los mercaderes etcétera si tiene otros pues muy sencillos como Antonio Gaitán Pedro de la Banda en otro grupo el último sería el formado por teólogos religiosos y sacerdotes en una cuenta de conciencia habla de doce jesuitas que la trataron de diez dominicos y entre unos y otros pone a otros tres personajes San Pedro de Alcántara Francisco Soto inquisidor y obispo de Salamanca y el maestro Juan de Ávila es decir San Juan de Ávila como ven el abanico de destinatarios aunque de esos no se conservan de todos alguna carta sin embargo compensa a otras como tres cartas a dominicos entre ellas una dirigida a padre Fray Luis de Granada que le estimaba mucho y aprovechando un viaje de don Teutonio de Barraganza a Lisboa que era donde en ese momento estaba Fray Luis de Granada le manda una carta entre las cosas que le dice es de las muchas personas que aman en el Señor a vuestra paternidad por haber escrito tan santa y provechosa doctrina y dan gracias a su majestad y por haberla dado a vuestra paternidad tan grande y universal y bien de almas soy yo una y entiendo de mí que por ningún trabajo hubiera dejado de ver a quien tanto me consola oír sus palabras si se sufriera conforme a mi estado y ser mujer es decir que hubiera hecho lo indecible por ir a conocerle personalmente hay siete jesuitas luego catorce a distintos sacerdotes tres de ellos terminaron luego siendo obispos etc contenidos que yo creo que es lo más importante y veo que andamos fatal pues comienzan las cartas por ejemplo con cosas como estas curiosas o sea es que ahí se van a encontrar lo que menos esperan por ejemplo habla de don Juan de Austria que acude a una rebelión de los Países Bajos y dice también recomienden a Dios a don Juan de Austria que ha ido que ha ido disimulado a Flandes por criado de un flamenco como se entera ya de estas cosas no luego por ejemplo muere el rey Sebastián a los 24 años el rey de Portugal en la batalla de Alcázar y ella manifiesta su disgusto por lo que ha sucedido y dice mucho me ha lastimado la muerte de tan católico rey como era el de Portugal y enojado de los que le dejaron ir a meter en tan gran peligro como diciendo como a un muchacho de 24 años le permiten meterse en ese peligro para que lo maten luego bellísimo pero no les hablo la intervención de Felipe II en Portugal y como el teutonio de Braganza era sobrino del fallecido rey Enrique y tío del que era contrincante con Felipe II viene a hablar expresamente de como teme que haya una guerra que si por sus pecados sucede eso no podría vivir etcétera es decir hasta de política está muy informada el contenido fue el armazón fundamental de las cartas desde la primera dirigida a su hermano Lorenzo en que le hablaba del proyecto de San José hasta la última dirigida a Catalina de Cristo en que habla de la fundación de Pamplona podemos decir que el armazón es la historia de la reforma del Carmelo el que quiera conocer esos primeros momentos de la historia del Carmen descalzo tanto masculino como femenino no tiene más remedio que conocer el epistolado pero aquí vamos a limitarnos a resaltar algunas facetas por ejemplo la oración no puede tampoco pasar desapercibida si es de lo que habla constantemente en sus obras fundamentales pero aquí ya es de otro modo tiene facetas más personales por darles un ejemplo a su hermano Lorenzo que a quien Dios le había concedido el don de la oración hizo muchos progresos a veces preocupado porque cuando estaba en oración sentía movimientos sensuales decía él le contesta de esas torpezas después que vuestra merced me da cuenta ningún caso haga que aunque eso yo no lo he tenido porque siempre me libró Dios por su bondad de esas pasiones entiendo debe ser que como el deleite del alma es tan grande hace movimientos en el natural irá segastando con el favor de Dios como no haga caso de ello algunas personas lo han tratado conmigo y pocos días después insiste lo mismo en lo de los movimientos sensuales para probarlo todo se lo dije que bien veo no hace y es lo mejor no hacer caso de ellos una vez me dijo un gran letrado que había venido a él un hombre afligidísimo que cada vez que comulgada venía en una torpeza grande más que eso mucho y que le habían mandado que no comulgase sino de año a año por ser de obligación y este letrado aunque no era espiritual entendió la flaqueza y díjole que no hiciese caso de ello que comulgase de ocho a ocho días y como perdió el miedo quitósele así que no haga vuestra merced caso de eso termino con otra cosa de él los fervores de Lorenzo pues eran grandes y llegó un momento en que hasta procuraba no dormir para tener más oración y le dice en el dormir vuestra merced digo y aun mando que no sea al menos de seis horas mire que es menester los que hemos de ya edad llevar estos cuerpos para que no derruquen el espíritu que es terrible trabajo no puede creer el disgusto que me da estos días que si que ni oso rezar ni leer ni leer y aunque como digo estoy ya mejor más quedaré escarmentada yo se lo digo y así haga lo que le mandan que con esto cumple con Dios que bobo es que piensa que esa oración como la que a mí no me dejaba dormir es como la que a mí no me dejaba dormir no tiene que ver que harto más hacía yo para dormir que por estar despierta no piense le hace Dios poca merced en dormir también que sepas muy grande y torno a decir que no procure que se le quite el sueño que ya no es tiempo de eso así podríamos hablar muchas cosas como ven es tratar de la oración pero ya con una faceta humana una experiencia un buen consejo ante dificultades que puedan sentir Lorenzo la escogió como directora espiritual en su vida no da tiempo vamos a ver que hay cosas de agradecimiento por ejemplo es una de las personas que a todo tiene una palabra para responder con gratitud y claro como las religiosas sabían que enseguida se hacía eco de lo que le habían mandado y que iba a responder agradeciendo pues constantemente le hacían regalos pero también ella hacía sus regalos y en concreto después de muchos le voy a decir uno muy especial porque le mandó a su hermano dulce de membrillo mermelada diciendo lo que lo tomara él etcétera etcétera pero en una de las cartas le dice para cuando no pudiere bien recoger al tiempo que tiene oración o cuando tuviera ganas de hacer algo por el señor le envío ese cilicio que despierta mucho al amor riéndome estoy como él me envía confites regalos y dineros y yo cilicios bueno llega a hablar de que para ella esto del agradecimiento esta frase la han oído mucho se lo dice en carta María de San José bien veo que no es perfección en mí esto que tengo de ser agradecida debe ser natural que con una sardina que me den me sobornarán esta frase si la han oído más de una vez es en carta a María de San José atención a las enfermas pues las iba a hablar de todas esas atenciones esas delicadezas y como se preocupaba de ellas y como no solamente se preocupaba de ellas sino que las proporcionaba o les hablaba de medicamentos de remedios más bien de estos populares solo les voy a dar una receta si no se quedan con ello el autógrafo está aquí en las Madres Carmelitas pueden pedir que las haga una fotocopia para la intericia recomienda este remedio el remedio era unos saumerios con herbatum y culandro y cáscaras de huevo y un poco de aceite y poquito de romero y un poco de alucema estando en la cama yo le digo que me tornaba en mí eso sea solo para ella mas no me parecería mal que lo probase alguna vez casi ocho meses estuve calenturas una vez y con esto se me quitó como ven tiene sentido detalle de humanismo alguna cosita esta es una carta para enmarcar uno de sus sobrinos Lorenzo regresó a América pero había dejado aquí una niña había tenido un derlí y había tenido una niña y ahora se va allá se casa y le escribe felicitándole y demás pero diciéndole esto harta misericordia de Dios ha sido topar también y haberse casado tan presto que según temprano ha comenzado a ser travieso trabajo tuviéramos en esto veo lo que le quiero que con ser cosa para pesarme mucho por la ofensa de Dios de que veo se parece tanto a vuestra merced esta niña no la puedo dejar de allegar y querer mucho para ser tan chica es cosa extraña lo que parece a Teresa en la paciencia Dios la haga a su sierva que ella no tiene culpa y así vuestra merced no se descuide de procurar que se críe bien que en habiendo más años no lo está donde está mejor se criara con su tía hasta ver lo que Dios hace de ella aquí puede vuestra merced ir enviando alguna cantidad de dineros pues que Dios se los ha dado y que se pongan ascenso para los alimentos de que haya 12 años ordenará el Señor lo que ha de hacer de ella que es gran cosa criarse en virtud que ahí estará el rédito para lo que hubiese de ser de ella cierto lo merece que es tan agradable y con ser tan chiquita yo no querría salir de aquí no fuera menester enviar vuestra merced nada para esto si no es porque la casa está ahora en gran necesidad donde está esa niña que ha dejado Lorenzo en el convento de la madre Carmelita ahí está la madre Teresa poco antes de morir teniendo en su monasterio a una niña casi recién nacida en sentido del humor pues que le vamos a decir simplemente leerles una descripción que ella hace porque esto parece mentira en una santa tan mística tan elevada pues les voy a leer la comparación que hace entre su sobrina que entró a los nueve años en Sevilla y una hermana pequeña también del padre Gracián entonces la escribe a la priora de Sevilla y la dice riéndome estoy de verme cargada de cartas y que despacio me pongo a escribir cosas impertinentes no nos está en no querer que sea otra como Teresa pues sepa cierto que si esta mi vela tuviera la gracia natural que la otra y lo sobrenatural que verdaderamente veíamos obraba a Dios algunas cosas en ella que el entendimiento y habilidad y blandura de que se puede hacer de ella lo que quisieran que lo tiene mejor es extraña la habilidad de esta criatura que con unos pastorcillos malaventurados y unas monjillas y una imagen de nuestra señora que tiene no viene fiesta que no hace una invención de ello en su ermita o en la recreación con alguna copla a que ella da buen tono y la hace que nos tiene espantadas solo tengo un trabajo que no se como le pone la boca porque la tiene frigidísima y se ríe muy fríamente y siempre se anda riendo una vez la hago que la abra otra que la cierre otra que no se ría ella dice que no tiene la culpa sino la boca y dice verdad quien ha visto la gracia de Teresa en cuerpo y en todo echarlo a más deber que así lo hacen acá aunque yo no lo confieso y a ella se lo digo en secreto no lo diga a nadie que gustaría si viese la vida que traigo en ponerle la boca creo que como sea mayor no será tan frío al menos no lo es en los dichos él aquí pintada sus muchachas para que no piense le miento en que hace ventaja a la otra porque se ría se lo he dicho como ve tenía sentido del humor también bueno pues sencillamente de saber que a través de este epistolario se comprueba que esta santa es una santa muy humana muy cercana muy alegre lo siento que el contenido nos haya podido exponer ampliamente pero lo importante es saber que ahí se refleja lo que es la santa humana cercana con los sentimientos que más estimamos así es que leyendo solamente sus escritos espirituales o escuchando panegíricos sermones y charlas laudatorias que es lo que normalmente se oye podemos terminar admirándola pero sin deseos de imitarla convirtiéndola en frase de la propia santa en santa para sí pero no para los demás cuando lo que hizo a lo largo de su vida y de ellos son testigos quienes convivieron con ella fue llevar hasta las últimas consecuencias su consejo todo lo que pudierais sin ofensa de Dios procurad ser afables y entender de manera con todas las personas que os trataren que amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y tratar y no se atemorizan de la virtud pues con esto damos por concluido aplausos 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 de la virtud